Muy buenas gente, bienvenidos a DemoGammerPC Bueno gente, en el vídeo anterior, en el último vídeo que he hecho, vamos, básicamente hemos encontrado la torre de radio gracias al radar y en este capítulo lo que vamos a hacer es descubrir cómo sacar la recicladora para poder ir a puesto comercial a intercambiar cositas, ¿vale? Eso lo haremos en otro vídeo, pero en este vamos a descubrir cómo construir la recicladora Bueno, vamos a soltar amarras y vamos a utilizar el radar para llegar a otra zona porque esto ya lo tenemos ya hecho Aquí hemos encontrado los planos, ¿vale? de la recicladora Y os voy a enseñar cómo vais a hacer para desbloquearla ahora y poder construirla, ¿vale? Pues enseguida voy a ir moviendo el barco Y voy dejando el material que tengo por aquí, que tengo todo pintado ya del material Ya son muchas horas de juego y lo tengo todo petadísimo Bueno, hemos puesto a hacer cristal, no sé para qué lo voy a usar todavía Pero bueno, lo voy preparando, lingotes, cristal, todo a tope Porque en algunas cositas me lo voy a ir pidiendo, ¿vale? Y tengo que hacer bastante cristal, que tengo bastante material Voy a subir a dejar los planos Y esto lo voy a dejar aquí en el camarote del capitán Con del capi guardaditos, no sé para qué van a servir, la verdad, porque ya Ahora mismo no les veo mucha utilidad Me parece que ya hemos salido del atasco Y ya estamos navegando Vamos a verlo bien todo Bien todo hacia allí Vamos a dejarlo así Voy a cerrar esta vela Y voy arriba Vamos a la zona del radar Vamos por la parte de fuera Bueno, vamos a encender el radar A ver, lo que pone A ver Bueno, la zona azul, ya sabéis que son misiones, ¿vale? Y las verdes son islas Así que no tengo ni puta idea en qué dirección ir ahora mismo Sé que tengo tres islas Esta de aquí yo creo que es la que estaba antes Es una isla, yo creo que tamaño mediano grande Vamos a ir hacia abajo Y mientras vamos hacia abajo Voy a poner las velas para que vaya bajando solo Se va acercando a esta de abajo Lo voy a poner Mirando hacia la izquierda Hacia allí Y avanzando, a ver cómo va Vamos a ver cómo desbloqueamos la recicladora Ahora mismo Voy a poner esto Bueno, hemos metido El polvo explosivo Que es lo primero que tenemos que hacer Para los que no me seguís Sabéis que el polvo explosivo Se hace recorgiendo Gel explosivo Y se mete la forja Y se construye, ¿vale? Se le da a prender Aquí cuando lo metéis Os pide a prender Aprender reciclador Y re-desen Ya está Aprender La recicladora Vamos a ver dónde nos sale Bueno, gente Ya le hemos metido todo el material Yo voy a abreviar No voy a poner toda la chapa Porque solo tenéis que recoger El material que necesitáis Para ponerle La voy a poner por aquí ¿De acuerdo? Aquí la tengo Vamos a poner por aquí Bueno, ya tenemos La recicladora, gente Vamos a ver un poquito Cómo funciona Requiere materiales Pues aquí tenéis que meter Todo el material Que no queráis Vamos a ver qué tenemos por aquí Mira, por ejemplo La piedra Ya la encontráis Hasta debajo de las piedras Tengo la piedra Con los tornillos Lo que tenemos por aquí Tenemos alguna mierdilla Vamos a meter algo de madera Tenemos un montón Echa a tarra También tenemos un montón Bueno, ya hemos llenado el inventario Vamos a ver Qué le metemos Y a ver cómo funciona Se mete Cómo funciona No tengo ni idea Vale, ya lo he pillado Tenéis que coger El material Y meterla aquí abajo Y no sé si os cogerá Otro material Este Pues la material No me la coge Mira Es un material Que se puede destruir Por ejemplo Vamos a cambiar Por chatarra La chatarra Se me deja ¿Veis? Material que me recogéis En el mar Yo creo que es hasta que se llena Vamos a meterle madera Metido toda la madera Vamos a meterle hojas Aquí me deja esto Lo que recogéis en el mar Bueno, y ahora mantenéis X Y la desmontáis A dama por uno Vamos a llenarlo otra vez No sé cómo funciona la recicladora A ver La llenamos otra vez Vale, gente Descubrimiento Increíble Parece tonto Pero cuando no se esté cacharro Hay que poner aquí Una batería Hasta que no ponéis Hasta que no ponéis la batería No funciona ¿Vale? Así que Ahora me va A echar por aquí Toda la mierdita Y a ver Que me hace Me imagino que me sacaré Un bloque De algo aquí Empaquetado De mierda Y lo tengo que meter Creo que en un cubo Pero bueno Vamos a ver lo que saca Y a ver cómo queda La recicladora Tarda un huevo Tarda un puto huevo Vale Tira Tira cubitos aquí Ah Estos son los cubos De basura Vale Bueno, gente Esto es lo que hace ¿Vale? En el siguiente vídeo Vamos a ir al mercado Con lo que ya hemos conseguido Y veremos Qué podemos recoger En el mercado ¿Vale? Vamos a hacer negocios En el siguiente vídeo Así que darle un like Seguirme Seguirme en mi canal Ir a la lista De reproducciones Gente Y ahí tendréis Todos los vídeos Que necesitéis Sobre trucos Consejos Guías Tutoriales Sobre los videojuegos De supervivencia ¿Vale? Un saludo, gente Y hasta el próximo vídeo